Ustedes habrán visto en muchas columnas de Montevideo una cartel que luce la imagen del senador Guido Manini Ríos, pero no de civil, sino una foto vestido de militar en su etapa de comandante en jefe del ejército. Es una publicidad, una propaganda de la lista 411 de Cabildo Abierto, que por exponer a Manini vestido de militar, generó algunas molestias en otros sectores del propio Cabildo Abierto y llamó la atención a mucha gente en la calle. Vamos a recibir al responsable de esa agrupación y el que tuvo la idea de poner a Manini vestido de militar y le vamos a preguntar por qué, Nicolás Quintana, dirigente de Cabildo Abierto, bienvenido. Qué gusto, muchas gracias por invitarme, es una bendición de Dios estar acá con ustedes. Bienvenido. Gracias por venir. Candidato a diputado por Cabildo, lista 411. ¿Por qué elegir la figura de Manini Ríos, pero vestido de comandante en jefe? Bueno, esta es una opinión de la lista 411, es la inicial y principal. Va a despertar críticas y halagos adentro y afuera del partido. ¿Por qué en la lista 411 dijimos esto? Porque entendemos que el Uruguay hoy necesita un general de presidente. Y ese es el mensaje contundente, simple, concreto, pero importante que queríamos darle a la ciudadanía. Y se nos ocurrió que la mejor forma es con una imagen. Porque viste que la columnera tiene un tamaño, el texto no te da. Es imagen fuerte, me parece que el mensaje llega. ¿Qué quiere decir un general? Porque lo primero que me vino a la memoria fue el general Lívar Sereñi, candidato del Frente Amplio en su líder y candidato también cuando pudo del Frente Amplio. O sea, un general puede haber generales de muchos tipos. Lo tengo bajo la manga eso. Es normal en la política uruguaya, es más, lo anormal sería que no hubiera un militar de alto rango fundando un partido político o siendo una figura importante o hasta candidato. O sea que esto está dentro de lo normal en la política uruguaya. Entendemos que hay un cáliz de autoridad, de respeto, de unidad de mando, de visión de país, de instrucción, de estrategia militar, que se puede trasladar a lo que es la función pública y nada más y nada menos que la presidencia de la República. En un momento clave como el que estamos viviendo, la gente reclama medidas en seguridad, nos pareció que el mensaje era un general. Y eso es lo que pedimos nosotros. Somos una agrupación de derechas también, ¿no? Nosotros, el eslogan es derecha y punto. No es centro derecha, no es derechita, no es derecha, pero disculpen, es derecha y punto. ¿Qué significa derecha y punto? ¿Cuál es el activo del concepto de derecha y punto? Bueno, tiene dos componentes, me parece. El inicial es decir, hasta ahora han habido personas que han dicho, yo soy de centro derecha, bueno, acá vino Subía, creo que dijo algo similar, centro derecha, o que quería combatir la socialdemocracia. O sea, para ubicarnos, ¿subía de centro derecha? Es lo que él diga que es. ¿La calle Pou? Y él se llamó de ballista hace poquito. Yo creo que cada uno tiene... ¿O sea, es un izquierdista? No lo sé, no lo sé. Creo que cada uno tiene que autorotularse, no creo en rotular a los demás. Y yo procedo a hacer eso, yo soy derecha y punto. Es decir, no matizo la condición de lo que soy, lo reconozco abiertamente y quiero construir esa etiqueta de derecha en conjunto con la ciudadanía que de a cientos de a miles en las encuestas dicen soy de derecha. Por eso te preguntaba qué significa concretamente ser de derecha y cuál es el activo de ser de derecha para vos. También yo he escuchado a muchos dirigentes políticos que dicen hoy en día no tiene sentido llamarse de izquierda o de derecha. Yo tengo una opinión distinta, aunque entiendo de que el origen, digamos, de los que están a la izquierda, a la derecha y al raíz ya se perdió. Pero yo podría hacer varios cortes ideológicos muy interesantes que definen izquierda y derecha más allá de patriotismo, identidad, comunidad, arraigo, familia, estar en contra del aborto, lo natural que uno asocia a las derechas. Por ejemplo, cuando tenemos un problema en la sociedad, las derechas tendemos a decir que la solución está en los individuos autoconvocados que ante sí mismos solucionan el problema primero individualmente y lo llevan al colectivo. Mientras las izquierdas creen que los problemas son primero colectivos y que el individuo no puede hacer nada para solucionar el problema, sino que tiene que ser el colectivo. La enfermedad está en la sociedad, no está en el individuo. Es un gran corte entre izquierdas y derechas. Yo creo que la responsabilidad es individual y la izquierda va a pensar siempre que la responsabilidad es de la sociedad, del turbocapitalismo, del plan de Atlanta, alguna construcción. Tratá de darme un ejemplo de esto que planteás como la solución individual de los problemas. Bueno, hablemos de cualquier cuestión, pero puede ser la seguridad, ¿verdad? ¿Dónde radica el foco de la seguridad, de la inseguridad? Alguien va a decir que es una crisis social. Eso es lo que prima en todos los medios de comunicación. Es una visión ideológica progresista, digámoslo. O sea, de izquierda. Esto no tiene nada de peyorativo. Yo lo digo con mucho respeto y respetando mucho esa doctrina ideológica. Lo que yo creo es que tenemos que responsabilizar a nivel individual al delincuente, reprimirlo con dureza y meterlo preso. Bueno, es lo que se hace, ¿no? No creo. Tenemos recién, tú, Petito, hace un rato, el décimo país con mayor tasa de prisionerización del mundo. Que no me dice nada a mí, porque a mí yo tengo delincuentes campeando en la calle. Bueno, por supuesto. Hay gente de delincuentes libres, pero la gente va presa. Si usted dijo... Necesito más gente presa. Necesito más firmeza, más autoridad. Quintana, recién dijo usted que el Uruguay necesita un presidente general, ¿no? Un general de presidentes. Exacto. ¿Cuál es la diferencia de un presidente que sea general a uno que no lo es? La formación. Yo dije que tiene un cáliz. Hay una impronta, hay un espíritu que me parece que está muy marcado tanto en Manini como en otros generales. Tú hablaste de Líber Sereñi. Podría ser otro ejemplo, ¿verdad? Donde hay... Oscar Gestigo fue general y presidente del Uruguay. Por ejemplo, ¿verdad? Y así eligió a Pacheco, ¿no? Que tenía su perfil, ¿verdad? Entonces, ahí gestido, pesó en que luego Pacheco fuera... Dejemos de rondar la pregunta. ¿Vos reivindicás la dictadura? No. No. No, para nada. Pero ahí sí los militares estuvieron al frente, ¿no? Pero sí, respeto muchísimo y soy una persona que admira nuestras Fuerzas Armadas. Pero me parece que vas un poco más ahí. Quiero que pongamos todas las cartas arriba de la mesa, porque hay un spot tuyo en Facebook, por ejemplo, que habla de no vamos a permitir que unos militares héroes que nos salvaron de vivir como Cuba o Venezuela sigan prisioneros de la democracia. Y ahí, a mí me da la impresión, y a mí me da un poco de pereza entrar en este tema, pero me parece en este punto necesario, porque lo que habíamos visto, por ejemplo, en Cabildo Abierto con estas discusiones es, en algunos casos se discuten los casos concretos de quienes están presos en Domingo Arena, porque se entiende que se los procesaron sin la debida cantidad de pruebas. Después hay una discusión jurídica sobre cómo tiene que prevalecer el derecho internacional y la constitución de la República, es un segundo elemento de discusión. Ahora, decir que los militares que participaron de la dictadura nos salvaron de ser como Cuba o Venezuela, ya es reivindicar el rol que jugaron las Fuerzas Armadas en el momento que entramos en la dictadura, y eso es distinto. En la defensa de la democracia, reivindicar el rol de las Fuerzas Armadas en la defensa de la democracia previa a la dictadura. Pero los mismos militares que entraron en lo que vos decís fue la defensa de la democracia fueron los que nos llevaron a la única dictadura que tuvimos en esa década, ¿no? Yo te puedo reivindicar a vos como periodista, que de hecho lo hago y capaz que vos te vas de acá y ese es algo que yo no puedo reivindicar. Es decir, en este momento tu rol de periodista es el que yo conozco, yo miro siempre la ayuda informal y les aclaro, para mí son entrevistas con mucho criterio, preguntas concretas y muy buen trato de los entrevistados. Pero van al hueso, que es lo que tiene que hacer el periodismo, además para tener rating. Si no, nadie mira porque... Para hacer el trabajo bien hecho. Pero te lo reivindico, pero después vos vas a hacer algo que a mí no me gustó. Y te digo, bueno, hasta acá sí. Acá hay un punto, acá hay un punto. Volviendo a la... Es un tema largo, es difícil de resumir acá, pero bueno, ante un estado del Uruguay de violencia política, en fin, el Parlamento le dio a las Fuerzas Armadas el rol de combatir a la subversión. Si eso, si nos salvó de transformarnos en Cuba, o en fin, eso es materia, bueno, de que cada uno lo evaluará, en fin, y a algunos les parecerá bien y a otros mal. Pero yo no había visto, en Cabildo, ni siquiera en Manini, hacer una reivindicación general de los que están presos. Es como decía Nico, hay críticas a algunos procesos, porque se entiende que no tuvieron las pruebas contundentes, también a la aplicación de algunas normas internacionales. Pero, por ejemplo, yo, me lo dijo a mí en una entrevista a Manini, que él consideraba, por ejemplo, la muerte del maestro Julio Castro, o el secuestro o muerte de María Claudia García de Gelman, y que secuestraran a su hija luego y la entregaran como crímenes horrendos, según él, y también el segundo vuelo con sus desaparecidos. O sea, él entiende entonces que los que están presos por esos crímenes están bien presos, se critica a otros, pero no es genérica su reivindicación. En cambio, tú, es genérica, es más allá de lo que va a Cabildo en general. Es más allá. ¿Tú crees que no debería haber ninguno preso, ni siquiera los que cometieron esos crímenes que Manini Ríos dijo que eran horrendos, como el de Julio Castro? Yo creo que nadie tiene que ir preso, salvo que la ley estime que lo tiene que hacer. De acuerdo al Estado de Derecho, que no se está cumpliendo. Bernardo, no se está cumpliendo. Estamos en la discusión política, no en la discusión jurídica. Yo estoy en todas las discusiones con los presionarios políticos porque los defiendo a muerte. Pero lo que sí les quiero... Pero incluso reivindicás a los que cometieron esos crímenes horrendos. Mirá, acá tú recibiste a Mercedes Vigil. Y Mercedes Vigil hizo la misma postura que estoy haciendo yo. Que es una defensa general, sin hablar de casos específicos, han parado en el sentido común, a mi juicio, yo entiendo que ustedes tengan otra visión. Les agradezco la pregunta porque el tema yo lo quería sacar. Porque lo que yo vengo a aportar acá no es lo que ya aportó Mercedes Vigil, que es brillante y lo va a hacer mucho mejor que yo, ni lo que aportó el abogado del centro militar, que dio un argumento jurídico muy contundente, ni lo que aportó los que están en contra este día de la presión a los políticos. Yo vengo a aportar algo que vos lo dijiste que nunca se había escuchado. Que es un actor del sistema político, ya sea candidato a diputado... Yo soy diputado suplente, pero es irrelevante, es nada. Soy candidato a diputado... Por otro partido. Por el partido de la gente. Diputado suplente del diputado... Daniel Peña. Daniel Peña. Que lo han recibido acá también. Sí, que no tiene posiciones parecidas. Nada parecidas. ¿Cómo...? Por eso que no asumí como suplente. Lo hablamos con él y nos entendimos bien y yo me fui a Cabildo de Arturo. Lo que vengo... Nicolás, disculpame. Lo que vengo a aportar es que desde el sistema político, ahora antes había cero voces, ahora hay una voz. Que dice, yo voy a trabajar para la liberación de nuestros prisioneros políticos. O sea, ¿Nicolás Quintana es la derecha de Cabildo? Nicolás Quintana es la derecha de todo. ¿Vos conocés a alguien que diga que es de derecha? Soy el único. Lo que vengo con... De todas formas, perdón, porque quiero volver al punto. Yo te preguntaba si reivindicabas la dictadura o me decías que no. Yo entiendo, y esto es más allá de las visiones, me parece lógicamente contradictorio reivindicar a las Fuerzas Armadas que en su momento supuestamente evitaron una dictadura de izquierda, que no terminó ocurriendo, y que fueron las mismas que pusieron una dictadura de derecha. Entonces, me da la impresión de que vos, si es una dictadura de derecha, no tenés problema en llamarlos como héroes. No creo que haya sido una dictadura de derecha, lo podemos disputar hasta el fin del mundo. Bueno, una dictadura, punto. Exactamente, yo ya dije que la dictadura no la reivindico para nada, porque además nací... Yo tengo 30 años, nací en democracia. Pero los que la protagonizaron, los entendés como héroes. Sí, claro. Yo creo que el rol patriótico de las Fuerzas Armadas fue defendernos de los terroristas. Y lo cumplieron con... Se convirtieron en terroristas. ¿El general Gregorio Álvarez entra dentro de esa categoría de generales ejemplares en la presidencia? Bueno, él fue presidente electo, pero a mí eso no me pareció bueno. No, Gregorio Álvarez no. No, fue electo. No, bueno, fue presidente electo por esas autoridades que estaban en el momento, con eso que se hizo, que no era legítimo. Bueno, pero lo que pasa es que no era legítimo desde el punto de vista democrático, pero en el marco de lo que en ese momento era la legalidad, estaba establecido como correcto. Esto es como que yo te diga... Esto es como que yo te diga... Eso no es la legalidad, digamos. Bueno, lo que pasa es que hay una diferencia entre legitimidad y legalidad. Si violaba la Constitución... Lo tenés claro eso, porque lo manejás y te he elegido en los libros. Hay una diferencia que... Pero no, no lo reivindico, no me parece correcto. Esa es la respuesta que te queda, es que no me parece correcto. Ni el método con el que se eligió, y me pareció un error total, así como me pareció un acierto, respetar el resultado de la consulta popular que se hizo, que se dijo, por favor, retírense, y se retiraron, cosa que la democracia no pudo hacer. Dos plebiscitos dijeron, se mantenga la ley de caucidad, y no se respetó. Nicolás, hay una confusión acá que está entreverando. A ver, usted no reivindica la dictadura, pero sí reivindica a las figuras que la llevaron adelante en nuestro país. Yo reivindico a nuestras Fuerzas Armadas y su rol patriótico de combatir el terrorismo. Te quiero hacer una pregunta, sé que nos queda poco tiempo, pero me cuestan algunas cuestiones de las que estás diciendo, cómo poder comprenderlas. ¿Vos considerás que una persona que torturó, desapareció, mató, violó y poseir, no tiene que tener una consecuencia? Yo creo que tiene que tener consecuencia cualquier persona que cometió un delito en el marco de la ley. ¿Y entonces? Respetando sus derechos, todos. ¿Y entonces? No sé cuál es la pregunta. ¿Vos sabés que hay 197 personas desaparecidas en nuestro país? Bueno, yo no tengo esa información, esa es la información que maneja un bando. ¿Un bando? Yo creo que hay 197 desaparecidos en la información que maneja un bando. Yo lo que quiero decir es esto. ¿Cuál maneja tu bando? Yo no tengo un bando en ese tema porque a mí particularmente, cuestión, dictadura, desaparecidos, no lo hablo jamás. Yo lo que reivindico es el rol patriótico de nuestras Fuerzas Armadas previo a la dictadura. Lo dije bien clarito. Yo los escucho a ustedes preguntarme eso y les respondo sobre un tema que no tiene nada que ver conmigo porque yo nací en democracia, quiero vivir en democracia y punto final. Lo que pasa es que cuando vos reivindicás a las personas... Lo que sí reivindico son los prisioneros políticos, pero te digo en qué base, porque así lo hacemos mejor. Yo reivindico que las personas que fueron violentadas en el principio de irretroactividad del derecho penal, las personas que están violentadas en dos previsitos que hicieron claramente, las personas que van por un estatuto de Roma que también está violentado porque no puede aplicarse antes de su entrada en vigencia y podrían seguir con los argumentos legales, no pueden estar en prisión. De los jurídicos que entiendo que hay argumentos... Pero son prisioneros políticos. Y hemos hablado de este tema con muchos juristas y vos mencionaste alguna de las entrevistas que hicimos. La pregunta era sobre lo político, el hecho de considerar héroes porque nos salvaron de una dictadura quienes nos metieron en una dictadura. Eso es lo que a mí me parece totalmente contradictorio. Más allá de la discusión sobre el número de desaparecidos, entiendo que vos entendés que hubo desaparecidos. Sí, sí, sin duda. No, no, no lo entiendo. Es un hecho concreto. No creo que nadie lo cuestione. Me parece que el número por lo que yo he leído y he leído muy poco al respecto no es el que manejan desde ciertas organizaciones que tienen, a mi juicio, un interés en eso. Sí, en parte encontrar a sus familiares desaparecidos. Ese puede ser un interés legítimo, pero ustedes no piensan que es... Les cambio la pregunta. ¿Ustedes piensan que es imposible que haya un interés ilegítimo? Por ejemplo, económico. Yo no lo pienso imposible. De hecho, hay... Pero vos entendés que hay personas que están buscando a sus familiares desde hace 40 años. Y lo acabo de responder que me parece un interés legítimo. Y bueno, y se está haciendo. Y lo estamos pagando todos de eso y está muy bien. Ahora... ¿Qué estamos pagando? Que se pueda buscar y se puede encontrar esos cuerpos. O no lo estamos pagando todos con estos impuestos. Pero eso no es pagar. Eso es que se cumpla, que se haga justicia o por lo menos que las familias puedan recuperar a sus... Y yo qué te estoy diciendo. Que me parece bien y de hecho estoy de acuerdo con que se pague. O sea que estoy yendo un paso más a decirte estoy de acuerdo con que se haga y estoy de acuerdo con pagarlo. Que le pague el Estado. Lo que no estoy de acuerdo es, por ejemplo, con las pensiones. Estamos hablando de millones de dólares que están en juego. ¿Alguien puede pensar inocentemente de que eso no es un interés que está en juego? Yo no lo pienso ni por un segundo. Nicolás Quintana, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy amable. Nos tenemos que ir. Seguían con los compañeros del segundo.